Buenas tardes, Experiencia NASCAR, el equipo de desarrollo ha corregido un problema que no actualiza el contador de vueltas total según lo previsto, hemos llegado alrededor de 1,29 millones de vueltas, solo quedarían 6,31 millones de vueltas más. Recientemente, las personas han recibido virus del Roblox de FPS Unlocker, todos pensaron que era una extensión confiable, pero resulta que en realidad es un virus, si tienes Roblox FPS Unlocker, es mejor desinstalarlo. RB Battles Hispano no oficial de Roblox, aquí veremos el cuarto participante, es el fundador del noticiero RN Noticias, ¿ganará la competencia? Se ha subido al catálogo de Roblox, el cabello de Philip James Free es el protagonista de Futurama. Experiencia Adopt Me, nueva mascota mono chef confirmado, muy pronto estará llegando el recinto ferial, lo más probable es que llegue este jueves. Tienes que eliminar uno de estos juegos para siempre, ¿cuál eliminarías? No, 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 no ¡Gracias!